Hicimos una prueba en el mes de febrero y bueno, ahora intentamos esta segunda tardecita de música y gastronomía en el puesto del 17 como para tener una variante en las épocas de verano, así que esto ya tiene un sello porque la gente la verdad que la pasó bárbaro, muy distendida y bueno, ahora el 5 de marzo vamos a ir a la segunda edición con la misma metodología va a haber toda gastronomía a base de carne de cerdo por supuesto, hamburguesas, lomos y empanadas, bebida y los chicos de consecuencia que nos van a ir a amenizar y bueno, para que la gente pueda bailar y pasar una tarde distinta en el parque que realmente está iluminado y a la gente le agradó predisponemos las mesas y recordar a la gente que se lleve reposera, nosotros obviamente tenemos silla pero bueno, la idea es que se lleve la reposera para estar distendido y bueno, cada uno va a tener las mesas individuales o quien por ahí lo desee, se juntarán con algún conocido que se encuentre como sucedió pero nosotros intentamos, porque es con reserva, la gente recuerde que el turismo rural siempre es con reserva y esto más aún, porque bueno, cuando hay grupo de gente, aunque es al aire libre, hay que realmente remarcarlo que me llame porque yo voy adecuando a las mesas a la cantidad de la gente que no llame yo voy en grupo, voy con Miguel, voy con fulano y somos tantos, bueno, yo predispongo la mesa si son individuales, lo hacemos individual también así que, que se lleven la reposera, que me llamen a mi número 0291-154-761-545 el barro de la entrada va a ser de 800 pesos, obviamente tienen derecho a consumición y la idea es pasar una tardecita noche al aire libre y con buena música bueno, mucha gente que se ha hecho al hábito, pero hay otros que lo descubren, ¿no? es verdad, hemos tenido lindas sorpresas, ha habido gente de Suárez, gente de Bahía Blanca por invitado, gente de La Plata, y la verdad que nos reconfortan las palabras de aliento que nos dan impulsando lo que nosotros estamos haciendo desde un emprendimiento como el Querido Cerdo ya lo del puesto del 17 ya está realmente aceptado y la gente lo disfruta y con respecto a esto decirte que a la gente, que a partir del segundo domingo arrancamos otra vez con la edición del lechón al asador y esto de lo que es la tardecita de música y gastronomía ya lo tenemos organizado y aceptado como para que el año que viene más temprano, en época de calor, donde podría ir de repente el lechón al asador se hace medio complicado por las grandes temperaturas vamos a seguir disponiendo de este patio de gastronomía y música bueno, la gente de consecuencia hoy nos está acompañando bueno, el esfuerzo valió la pena, Sergio, cuando hablábamos de agroturismo parecía todo una utopía y sin embargo hoy sí, es bueno tu concepto, Miguel cuando nosotros empezamos ya hace que estamos trabajando en el grupo Raíces del Campo 12 años y cuando empezamos en el suddistrito de Saavedra y en Saavedra mismo hoy el turismo está a desarrollarse con cosas muy bellas a la par de Torgi, ¿no? pero bueno, realmente el trabajo, el esfuerzo, el esfuerzo en conjunto hoy tenemos un material que la gente lo está utilizando en el caso Raíces del Campo podemos brindar hasta una semana completa donde el vestidista puede ir interactuando con diferentes actores dentro del grupo y bueno, y hoy la desgracia de la pandemia nos ha permitido que la gente hace las vacaciones más cortas y en nuestro distrito el rebalse obviamente de ventana y la gente que se viene a alojar en las lagunas o en los emprendimientos de cabaña que por ejemplo hay en Dufau, un público turístico hace que lo nuestro funcione y la gente lo ve con un agrado distinto y fundamentalmente me llama la atención la gente cuando vos hablas de la visita guiada de cómo se generó el criadero pero fundamentalmente se queda admirado de lo que es la crianza del cerdo a campo bueno, la gente de la urbe o los urbanos desconocen todas estas cosas y bueno, a uno le llena de satisfacción porque bueno sé que la senda está y hoy ya está aceptado así que bueno, contento Miguel